El partido lo esperamos con un rival que seguramente tratará de arrancar ahora sí un torneo con el pie derecho, viene de un torneo a mi entender malo, el caso de Santos creo que quedó en deuda con las expectativas que pudo haber generado el buen plantel que tenía, este plantel se vio reforzado, entonces creo que va a ser un partido atractivo porque la localidad obligará, creo yo, a Santos a tratar de ser protagonista, a tratar de arruinarse la pelota, a ir y a buscarnos constantemente presionar para tratar de lastimarnos y nosotros haremos lo propio. Entonces, como han sido los partidos de lobos, cuando un rival tiene una idea distinta y busca o privilegia la fase defensiva, en este caso particular Santos para mí no la va a privilegiar y por ende creo que hay ingredientes de sobra como para que el aficionado pueda atestiguar 90 minutos atractivos, con una ida y vuelta constante y con dos equipos buscando el gol desde el inicio. Y el torneo me ilusiona porque creo que el plantel se reforzó de una forma correcta, lo expresé claramente, creo que la directiva hizo un esfuerzo importante para construir un buen plantel y nosotros creo que vamos en un buen camino para construir un buen equipo, entendiendo que al ser este deporte de conjunto, el que seamos equipo se vuelve fundamental para que podamos aspirar a cumplir nuestros objetivos. Y evidentemente también me ilusiona el arrancar de cero porque tenemos un poco esa espinita clavada de que a mi entender nosotros fuimos los principales responsables por los cuales no accedimos a la línea del torneo pasado. Si bien de cara a nuestro objetivo primario que es la permanencia cumplimos con creces.